Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 5 de noviembre está diputado el Gran Premio de Brasil La antepenúltima competencia de la temporada 2023 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue el piloto nelandés, el nuevo tricampeo mundial Max Verstappen Que como sabemos ya ha obtenido su victoria número 52, ya superó al francés Alain Prost Y ahora está a punto de igualar ni más ni menos que al alemán, también tetracampeo mundial Sebastián Betel Y bueno, el segundo lugar fue para el británico del equipo McLaren Lando Norris Y el tercer lugar fue para el piloto oficial de Aston Martin, el español oriundo de Asturias, Fernando Alonso Y bueno, y además Fernando Alonso llegó en el tercer escalón del podio presionado por Checo Pérez Que por muy poco lo pudo haber pasado incluso en la recta de meta en los últimos metros Y bueno, y los que abandonaron definitivamente fueron, abandonó definitivamente George Russell También abandonaron los dos pilotos del equipo, el Farromeo, Valtteri Bottas y Juan Jussou También abandonaron, bueno, también abandonó justo a, justo, también abandonó justo la vuelta de formación Cuando hizo un trompo el monegasco de Scuderia Ferrari Charles Leclerc Y también abandonaron por un accidente los primeros metros Abandonaron justo los primeros metros Kevin Magnussen y Alex Albon A causa de un accidente los primeros metros en la primera curva Y bueno, y así fue este gran premio de Brasil de esta temporada 1023 Fórmula 1 Y bueno, y en dos semanas más debuta el nuevo gran premio de Las Vegas Más bien, debuta, vuelve, quería decirles que en dos semanas más Redebuta, quiero decir, el gran premio de Las Vegas Que como sabemos ahora correrá en un nuevo circuito Y que será una competencia nocturna Porque como sabemos se va a disputar un día sábado Precisamente Se va a disputar un día sábado porque será en la noche Y sería esa la primera carrera de Fórmula 1 Que se disputa, que la carrera principal se disputa un día sábado Desde el gran premio Sudáfrica en 1985 Y bueno, y con esto cierro este video Adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!